borachillando, es Antonio Atolini, quien ha estado esperando, listo ya para entrar con nosotros y hablar sin censura. Antonio Atolini, politólogo también candidato de Morena a una diputación federal por allá en Coahuila. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Antes de empezar, déjame te platico qué me pasó hoy en un recorrido. Déjame te platico qué cosa más increíble sucedió. Estaba yo caminando en una de las colonias, se llama Las Carolinas, aquí en Torreón, Coahuila, y una señora traía el teléfono y me dice, es que quiere mi hija hablar contigo. Me dice, es Susana, vive en Las Vegas y dice que te ve todos los viernes en sin censura. Yo soy su mamá, que si puedes hablar con ella. Yo, claro, por supuesto. Y me estaba hablando desde Las Vegas diciéndome que ella ve este programa y le dije, ya ves Susana, por eso siempre ando diciendo que para la gente en México y en el mundo que ve este programa, hoy me pasó en el recorrido que ando haciendo casa por casa para que veas. Así que si Susana nos estás viendo desde Las Vegas, para que veas, aquí estoy mandándote un saludo, como te prometí, hoy en la tarde. Qué buena onda, pues es gracias a esa gente que seguimos adelante, Antonio Atolini, y bueno, pues por esa gente nos debemos a la verdad. ¿Qué caramba se está pasando?